Como les comentaba, queremos analizar este tema del data lake desde una perspectiva muy de negocio. Vamos a pasar un poco por la necesidad que da origen a tener una solución como un data lake, al data lake como una solución, solución entendida como la mejor combinación de recursos para resolver un pain point y el valor, ¿no? No que el valor esté hasta el final, el valor siempre va a estar presente en toda la cadena de resolución de un pain point, pero más bien concentrados hacia el tema de una vez que lo tienes, ¿qué valor puede generar a la empresa, no? Entonces, empezamos por el tema del origen de la necesidad de un data lake. Entonces, me voy a ir muy atrás como un poco para justificar el por qué tener un data lake, ¿no? Entonces, pues como todo este foro de data lake, básicamente todo empieza por que los datos se están explotando, ¿no? El volumen y la velocidad y la variedad a la que se están generando los datos, pues nunca antes había sido vista y sigue creciendo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de datos disponible que nunca antes se había tenido, ¿no? Después tenemos temas de avances tecnológicos y sobre todo en el tema de almacenamiento de toda esta cantidad de datos, ¿no? Y esos avances tecnológicos, a su vez, pues generan una reducción en los costos de almacenamiento de estos mismos datos, ¿no? Después tenemos toda esta parte de computing power, que lleva años desarrollándose a una velocidad increíble, pero no solo el avance, sino justamente como esta producción de herramientas disponibilizadas a todo tipo de público a través de proveedores de servicios de la nube, ¿no? Tenemos Microsoft Azure, AWS, todo el stack de Google, entre otros muchos, ¿no? Y al final, justamente, todas estas tres partes generan un ecosistema o generan un contexto donde provocan una evolución en los negocios. Y más puntualmente, provocan una evolución en cómo los negocios toman decisiones, ¿no? Se empieza a evolucionar de una forma donde cada decisión de negocio o cada toma importante de decisión de negocio se empieza a basar en datos y en análisis, ¿no? Esta realmente es la parte que da origen a la necesidad de un data lake. Ahora, no es una implicación directa, porque pensemos que esta evolución en cómo las empresas empiezan a tomar decisiones a través de los datos, no pasa de ser una empresa que no tomaba decisiones con datos y tiene cero datos y, de repente, al día siguiente ya toma decisiones con base en modelos proyectivos o en modelos de machine learning, etcétera, sino que va haciendo una evolución donde las empresas tienen que ir madurando la forma en cómo toman decisiones con base en datos, ¿no? Entonces, va a haber distintos niveles dentro de esta evolución y no en todos los niveles se va a requerir un data lake como una solución óptima, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿en qué momento de esta evolución, la madurez de toma de decisión, se requiere un data lake, ¿no? O cuándo el data lake empieza a ser una solución óptima, ¿no? Entonces, me voy a ir un poco a las preguntas de negocio porque quiero dejar muy claro que justamente el tema siempre va a ser la pregunta de negocio o el problema de negocio a resolver, ¿no? Después, ¿cómo se relaciona esa pregunta de negocio con la madurez del análisis, no? No puedes contestar una pregunta de, ¿cuánto voy a vender en tres años con un análisis descriptivo, no? Tiene que haber cierta nivelación entre la pregunta de negocio con el tipo de análisis que quieres generar, ¿no? Y a la vez, el tipo de análisis y la pregunta de negocio también tienen implicaciones en la madurez de datos de la empresa. Ahora, las empresas que empiezan apenas a tomar decisiones con datos o empiezan en esta transición a tomar decisiones con datos, empiezan desde muy abajo, ¿no? Entonces, empiezan contestando preguntas de negocio muy básicas, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto bajaron las ventas? No hay más allá de esta pregunta. Solo quieres un número y quieres saber qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó. Entonces, el tipo de análisis en este caso es muy reactivo y es mayoritariamente descriptivo, ¿no? Y en el tema de madurez de datos, es una empresa que no siempre tiene datos disponibles o que incluso por ser un tema de un análisis reactivo, no necesitan escala y tampoco necesitan recurrencia en la habilitación de ese término de datos, ¿no? Después pasamos al tema de dataware, donde la pregunta de negocio evoluciona, ¿no? Entonces, aquí las empresas ya se preguntan como, ok, pero entonces, ¿qué factores están afectando la primera pregunta, no? ¿Qué factores están afectando las ventas, no? Entonces, en esta parte de la pregunta, si notan, ya las empresas necesitan otro tipo de información o más información que logre complementar esa pregunta, ¿no? Ya no solo se pueden quedar con un solo dataset, van incluyendo más datasets que les van originando puntos para contestar preguntas más complejas, ¿no? Aquí el análisis sigue siendo retrospectivo, sigue siendo hacia atrás o sigue siendo en el momento de análisis y ya evolucionan hacia ser descriptivos, pero también ya más exploratorios, ¿no? Y aquí en el tema de datos, ya la empresa comienza a tener esfuerzos de recolección de datos, tanto internos como externos, ¿no? Justamente para poder ayudar a contestar esta pregunta más compleja. Después tenemos este tema de data proficient. La empresa ya evolucionó casi hacia la medianía de madurez en el tema de, tanto de análisis como de datos. La pregunta ya pasa a ser más un poco de simulación, es decir, nos seguimos quedando en el, ¿qué pasó hoy? Pero ya a través de simulaciones más como, oye, si hace tres meses hubiera hecho esto, hoy, ¿qué hubiera pasado, no? Entonces, ya es un análisis mucho más complejo. Sigue siendo retrospectivo, pero como que ya comienza a querer ir hacia adelante, ¿no? Aquí ya hay temas donde es mayoritariamente exploratorio y ya también es inferencial, ¿no? Y en el tema de datos, aquí las empresas ya comienzan a necesitar estándares y procesos de implementación para sus datos, ¿no? Aquí la empresa ya tiene un nivel donde el business as usual o las preguntas de negocio del business as usual ya se convierten en un tema de datos, ¿no? O son contestadas recurrentemente con datos, ¿no? Y aquí, en este punto, es justo donde el data lake comienza a ser una solución óptima para todo este manejo o madurez de datos, ¿no? Ya empieza a ser una solución donde realmente comienza a solucionar un pain point dentro de la empresa. Los últimos dos niveles, data suave y data leader, los agregué en un solo, tienen diferencias, pero por términos de tiempo los agregué en uno solo. Aquí la pregunta de negocio, como pueden ver, ya es muchísimo más compleja, ¿no? Es, ¿qué factores y en qué medida debo de mover para aumentar un 3% en el crecimiento de ventas en el siguiente año, ¿no? Entonces, el tipo de análisis requerido para contestar esta pregunta, ya empieza a ser proactivo e integral. Integral en el sentido de que necesitas el poder de todas las áreas de negocio, no solo de una. Y proactivo en el sentido de que quieres ver hacia adelante, ¿no? Ya no te quieres quedar viendo hacia atrás o viendo en el momento. Quieres que la empresa genere ventajas competitivas a partir de ir viendo hacia adelante, ¿no? Y en tema de madurez de datos, la única forma de sustentar estos esfuerzos ya mucho más complejos es a través de tener una combinación de procesos, tecnología y cultura empresarial que tomen los datos como un activo, ¿no? Y como un activo en el sentido de que toda la empresa en general trata los datos como algo que genera valor de forma constante a lo largo de la empresa. Entonces, como conclusión de este slide, justamente llega el punto en que las preguntas de negocio, porque todo se centra sobre esas preguntas de negocio, a las que se le quiere dar respuesta de forma estratégica o operativa, ya no pueden ser contestadas de manera significativa o recorrente sin apalancarse de una solución que justamente pueda almacenar, manejar, limpiar, transformar y explotar datos a escala, ¿no? O en otros términos, sin un data lake, ¿no? O alguna versión de data lake, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor, no? Ya hablamos un poco de qué le da origen a la necesidad de un data lake, cuándo es el momento óptimo para tener un data lake, y ahora es cómo genera valor el data lake, ¿no? Entonces, voy a empezar por cómo no generan valor los data lakes. Entonces, si ven esta flecha, básicamente lo pueden tomar como un medidor de valor. Empezamos con un valor bajo y tenemos un valor óptimo, ¿no? Entonces, voy a empezar por el valor bajo, ¿no? Si ustedes quieren implementar un data lake como una herramienta necesaria, porque mi competencia la tiene, es una muy mala idea y va a dar un valor muy bajo, ¿no? Si ustedes quieren un data lake porque creen que es la forma de que la compañía se vuelva data-driven, data-first o AI-driven, no quiero meter en lo que sea que implique en estos términos, también es una muy mala idea. Si lo quieren como un OneDrive o un Dropbox gigante para almacenar todas las fuentes de datos para tenerlas en un solo lugar, también es una mala idea. Y si la quieren como una herramienta para hacer reporting automatizado, quizás va un poco en la dirección adecuada, pero tampoco les va a dar el valor y la verdad es que el retorno sobre la inversión no va a ser bueno, ¿no? Ahora, entonces, ¿cuál es el valor óptimo, no? Un data lake va a generar un valor óptimo cuando se ve como un habilitador o cuando provee una forma efectiva para el manejo de datos, donde el manejo de datos estoy agrupando todo lo que vimos, ¿no? Desde limpieza, transformación, integración, etcétera. Pero bueno, ¿no? Para el manejo de datos, para, y el para es muy importante aquí, su utilización y escalabilidad en la resolución de preguntas de negocio, ¿no? Y estas preguntas de negocio tienen que ir evolucionando justamente para llegar a un alto grado de complejidad que genere un impacto a nivel estratégico y operativo dentro de las empresas, ¿no? Entonces, el valor óptimo de un data lake está ahí, ¿no? Si logra resolver ese tema y logra servir para ese fin, va a generar un valor óptimo, ¿no? Ahora, ¿cómo generan un poco más aterrizado en esta parte, no? Entonces, partimos de que el valor óptimo está ahí, en la habilitación para resolver preguntas de negocio. Y entonces tenemos básicamente esta pirámide, donde prácticamente el data lake funciona como una base fundacional, donde básicamente soporta todos los esfuerzos de analytics, pero ya de analytics de cierto nivel de madurez, ¿no? Entonces, tenemos una base de integración de datos y de democratización de datos, porque es importante que también todas las personas tengan acceso a esos datos, que sería el data lake, ¿no? Y este data lake funciona como la parte fundacional donde todos los esfuerzos de analytics, como pueden ver, data, text mining como primer eslabón, después una parte de optimización, después la parte de predicción y ya una parte prescriptiva, ¿no? Entonces, todo esto lo sostiene una base sólida de data lake y donde el valor del negocio de impacto va en aumento, ¿no? Los casos de uso son los que van a generar el mayor valor agregado a la empresa y donde generalmente van a tener un valor de negocio tangible o, en este caso, pues, monetizable o que pueda ser considerado literalmente dinero, ¿no? Entonces, esa es como la parte del data lake y cómo habilita valor de negocio hacia capas superiores, ¿no? Ahora, aquí hay un gran asterisco y el gran asterisco es cómo o qué hemos aprendido nosotros que ha servido para pasar de estas ideas de bajo valor hacia esta solución de data lake como solución óptima, ¿no? Y, bueno, hay implicaciones desde el diseño hasta la implementación y desarrollo continuo de esta solución, ¿no? Entonces, un framework de priorización de casos de uso, ¿no? Justamente para no caer en los errores de pensar que el data lake es un disco grande de almacenamiento o que solo funciona para BI, etcétera, necesitamos un framework de priorización de casos de uso para no perder el foco en el negocio, para saber cómo se prioriza la integración de fuentes y de métricas y para tener siempre en cuenta los usuarios finales de datos, ¿no? El diseño siempre tiene que estar enfocado de manera constante a la escalabilidad, mantenibilidad y gobernanza de la solución. Y el último punto es brutal, ¿no? Se necesita un change management muy profundo y a distintos niveles de la organización que logre transmitir el valor que esta solución puede generar. Y ese valor solo puede ser llevado a cabo a través de una transformación no solo tecnológica, pero es tecnológica de datos y cultural, ¿no? Entonces, aquí hay un gran asterisco de qué es lo que puede llegar a generar esta solución óptima, ¿no? Ahora les vamos a contar un poco del caso aplicado que tuvimos. Nosotros estamos haciendo un data lake a nivel LATAM para una de las compañías más grandes a nivel global y líder en CPG Industry. Es un caso de uso que lo iniciamos desde cero. Llevamos dos años en construcción y ya es un caso de uso que está en producción y que actualmente ya tiene una serie de usuarios, ¿no? Pero, bueno, a partir de esto, paso la palabra a Caro para que les comente más sobre este tema del showcase. Muchas gracias, Ana. Entonces, bueno, Ana ya nos mencionó a qué caso en específico veremos el showcase, pero antes de mostrarles el showcase tal cual, me gustaría explicarles brevemente algunos diseños que consideramos a la hora de crear soluciones para el data lake, ¿no? Entonces, el primero y el que nos vamos a enfocar más adelante es la arquitectura. Nosotros usamos un diagrama en específico que aquí en OPI lo llamamos diagrama de mano. En unos slides después les daré más detalle de qué es y cómo funciona. También existe la ontología. Esto lo podemos ver como el diseño del master data management. Es decir, cuáles son las dimensiones que le corresponden a la solución o jerarquías de concepto y más, ¿no? También están los casos de uso. Este es más conocido y, pues, básicamente nos describe la acción o la interacción de uno o más agentes con el sistema. También está el diagrama de entidad-relación que también es bastante conocido. Este justamente nos ayuda a representar las entidades importantes del sistema, ¿no? Como podría ser en nuestro caso las dimensiones y una tabla de hechos, ¿no? Esto es como si, o sea, imagínenselo como si fuera un esquema estrella. Y por último, pero, pues, no menos importante, un diagrama de carpetas y accesos que este nos va a ayudar a mantener estructurado y gobernado nuestro data lake. Y, bueno, entonces, como les comenté, antes nos vamos a enfocar más en la parte de arquitectura. Entonces, las características que tradicionalmente debemos considerar a la hora de diseñar nuestro sistema, las voy a mencionar brevemente, aunque ya son bastante conocidas. Es el volumen, que es decir, la cantidad de los datos que se generan internamente y de forma externa. También está la velocidad, es decir, la rapidez con que los datos son accedidos, procesados y almacenados. Esto con, pues, la intención de obtener el riesgo o medir el riesgo en caso de no tenerlo a cierto tiempo, ¿no? Un ejemplo es una detección de fraude, ¿no? Aquí el tiempo sí puede ser una variable fundamental en nuestro ETL porque justamente queremos que la respuesta sea casi inmediatamente, ¿no? También está variedad que, o sea, es decir, que si los datos que vamos a tener van a ser estructurados, no estructurados, si son raster, son shape, en caso de que utilicen datos geográficos, y esto porque, pues, no vamos a tratar nuestros datos de la misma manera en nuestros ETLs, ¿no? Y entonces, bueno, estas tres características, volumen, velocidad y variedad, las vamos a pensar en un caso de uso, ¿no? O por caso de uso, más bien. Porque, pues, buscamos generar valor a la empresa de una forma en que la estrategia de negocio tenga sentido. O sea, vamos a pensar o vamos a tener una arquitectura por caso de uso. Porque, pues, no solamente es meter información al Data Lake por meter información, ¿no? Como bien lo mencionó Ana, necesitamos tener información que le tenga sentido y que le sea útil al negocio. Y entonces, el diseño del sistema también estará enfocado a la necesidad del usuario final. Voy a pasar a explicarles el diagrama de Manu para que después podamos aterrizar cómo es que la necesidad de cómo queremos visualizar los datos puede ayudarnos a diseñar, ¿no? Entonces, lo que ven en pantalla es el diagrama de Manu. Básicamente, el objetivo de este diagrama es indicar el flujo general en archivos, tecnologías, formatos y lenguajes que se utilizan para el procesamiento, el almacenamiento y el modelado de los datos. Aquí lo que queremos mostrar, y como bien dijo Ana, es un caso de uso con una de las refresqueras más grandes a nivel global donde utilizamos herramientas de Microsoft Azure. Entonces, del lado izquierdo, vamos o podemos observar que tenemos diferentes generadores de datos. Por ejemplo, tenemos aquí los datos de ventas que provienen de cubos. Tenemos los datos de industria donde un Data Steward tiene un contenedor dedicado de recepción, ¿no? Ellos ponen ahí sus datos. Y tenemos los datos financieros que nosotros creamos un tipo extractor para poder jalar o obtener sus datos, ¿no? Entonces, en la parte superior también vamos a definir cuáles son las herramientas que utilizamos para cada paso y en el centro, básicamente, es en donde ya se muestra tal cual el flujo de los datos o la forma de nuestros CTLs, ¿no? Entonces, en la primera parte, mantenemos los datos crudos tal cual el formato que nos enviaron, ¿no? O como nos llegan los datos. En este caso son CSVs y, bueno, a esta capa nosotros la llamamos inbound. Después de nuestra capa de RAW, los datos no sufren ninguna transformación. Solo cambiamos de formato de CSV a parquet y lo guardamos en un contenedor dedicado en Azure Data Lake Storage. Esto porque, pues, buscamos eficiencia y por eso utilizamos parquet y PySpark para procesar en vez de CSVs y pandas. Entonces, en nuestro proceso mantenemos dos capas más. Una le llamaremos refined, en donde se hacen las limpiezas y transformaciones correspondientes, ya sea de conversión a tipo de datos que le corresponde, conversiones a una misma unidad y más, ¿no? Y en nuestra capa de certify es en donde aplicaremos ya los filtros de negocio, ¿no? Porque, pues, justamente es lo que queremos, o más bien es muy importante mantener el contexto de negocio. Entonces, después de pasar, pues, todas las limpiezas y transformaciones, tenemos o podemos decir que existe una zona más que es la de propósito, donde las personas de negocio, perdón si están escuchando el tema, bueno, aquí es donde las personas de negocio se sirven estos datos para poder crear dashboards o reportes en Power BI. Y como nuestros datos son estructurados, en este caso, los dos pasan de un Data Lake a un Data Warehouse. Porque recordemos que estos son dos servicios y dos conceptos diferentes, ¿no? Entonces, el Data Warehouse está conectado a un cubo nivel LATAM y este cubo es utilizado por las personas de negocio. Y, bueno, como les acabo de decir, la forma en que las personas pueden utilizar los datos es a través de Power BI. Entonces, para que funcione una arquitectura en Power BI, debemos pensar en un diseño más o menos, bueno, más bien, en un diseño de forma estrella para que el Warehouse pueda alimentar el cubo y los filtros puedan funcionar correctamente, ¿no? Entonces, ahora partimos que en nuestras transformaciones hasta Certified debemos llegar a un esquema estrella. Y en el proceso de diseño de nuestra ontología también está llevada hacia pensar en dimensiones y jerarquías, ¿no? Pero, bueno, o sea, esta es nuestra arquitectura, ¿no? Y la pueden ver muy estable. Pero para llegar a esto, hemos tenido varios retos de los cuales les quiero platicar al menos de ocho que hemos tenido y, pues, parte de su solución, ¿no? Entonces, uno de ellos siendo la homologación de conceptos entre países. Recordemos que nuestro cliente es una refresquera. Entonces, digamos que un país al registrar sus ventas, el concepto de agua mineral o agua quina la catalogaron como aguas, ¿no? Pero otro país la va a catalogar como bebida con burbujas. Entonces, aquí tuvimos que hacer una alineación con negocio para llegar al concepto real, ¿no? Si un agua mineral le corresponde a la categoría aguas o a la categoría de burbujas. Y hablando de conceptos, otro que se relaciona un poco es la creación de catálogos o dimensiones bajo criterios que fueron determinados por diferentes unidades de negocio. O sea, unidades de negocio me refiero a Norte, Centroamérica o Sudamérica, ¿no? O que sean criterios entre áreas. Esto porque una persona de finanzas va a tener un criterio diferente a una persona de marketing. Entonces, aquí también tuvimos que tener sesiones con negocio para confirmar dichos criterios. Otro reto y que es muy importante es el incentivar el uso y el consumo de la información dentro de un data lake, ¿no? Porque, pues, no sirve de nada una solución si los usuarios, más bien, si no hay usuarios que lo consuman. Entonces, para esto, se requiere hacer un change management con stakeholders de estrategia para que vean el valor de un data lake, ¿no? Y así se mantenga viva la solución por el consumo activo del mismo, ¿no? Lo cual, esto, pues, nos lleva al siguiente reto, ¿no? El handover de la solución. Y aquí tenemos o podemos separarlo en dos grandes retos. Uno es en hacer el handover a través de la transferencia del conocimiento para que se pueda mantener viva la solución, pero que sea por parte del cliente, ¿no? Y el segundo reto es también generar capacidades dentro de un equipo técnico o dentro del equipo técnico del cliente para que, aparte de mantenerlo, pueda crecer y puedan agregar features, agregar métricas nuevas. Entonces, esto lo podemos lograr con también capacitaciones y transferencias de conocimiento constante al equipo técnico del cliente, ¿no? Entonces, de la misma forma que buscamos generar capacidades para que el cliente pueda agregar features por ellos mismos, buscamos que también las soluciones que nosotros estamos entregando sean altamente configurables, ¿no? Para que sea sencillo y para que a la hora de querer integrar y homologar una fuente nueva, no nos consuma mucho tiempo. Esto también es aplicable no solamente para las fuentes, sino también para las métricas que, pues, pueden venir de la misma forma o del mismo generador de datos, ¿no? Y entonces, también cuando estamos hablando de un data lake, los features pueden ser de negocio o pueden ser técnicos. A features de negocio me refiero a que el cliente pidió ver una métrica nueva para medir ventas por unidad, ¿no? Y a features técnicos son más como hay que rehacer una arquitectura porque, ¿sabes qué? El tiempo que se tarda en llenar los datos son de 3 horas, ¿no? Y entonces, aquí nosotros tenemos que pensar qué es preferente, ¿no? Lo debemos de pensar en particiones en SQL o lo debemos de pensar cómo mejor utiliza formatos tipo delta o tipo abro desde el inicio de tu ETL para mantener, pues, justamente, ¿no? Los históricos o etcétera, ¿no? O cómo van cambiando el esquema a través del tiempo, ¿no? O también un feature técnico puede ser que se cambió la versión de la paquetería porque se va a deprecar, entonces tenemos que cambiar o tenemos que mudarnos de versionamiento, ¿no? Entonces, para que podamos estar balanceando estos features de, entre negocio y técnicos, pues, el Tech Lead y el Product Manager deben de tener bastante comunicación, ¿no? Tienen que tener la comunicación constante. Y, bueno, también otro reto o algo común con lo que trabajamos o cuando trabajamos con generadores de datos es que podemos recibir errores desde la fuente, ¿no? Entonces, debemos aquí tomar decisiones. Si queremos tener una programación defensiva, es decir, que le metemos muchos ifs o revisamos exactamente todos los casos donde falla y corregirlo desde nuestro código o mejor hacerlo desde una programación. En este caso lo voy a llamar utópico porque, pues, es algo ideal, ¿no? O sea, aquí es lo que queremos hacer. Son limpiezas, transformaciones que sí estamos esperando hacer. Y si no las esperamos, entonces, aquí es en donde podemos meter las pruebas unitarias para los datos, ¿no? Y cuando haya errores, aquí es en donde las vamos a cachar. Y, bueno, por último, y no sé si en algún momento se lo preguntaron, ¿por qué decidimos Azure sobre otro stack tecnológico? Esto sí fue un poco más por requisito del cliente porque no querían administrar varios recursos con muchos proveedores. Pero, pues, antes de aceptar, se analizaron todas las posibilidades y si los servicios más bien de Azure eran lo suficientemente buenos para que nosotros pudiéramos entregar una solución a su pain point. Entonces, a pesar de todos estos retos que hemos tenido al construir el Data Lake, hoy en día podemos ver que nuestra solución en menos de seis meses ya tenemos un reporte que se entrega mensualmente a nivel LATAM, que es Monthly Business Review. Tres más que son especializados, uno hacia el segmento de bebidas, el segundo a nivel marca y el tercero está enfocado a las apuestas comerciales. Y, bueno, realmente no solamente buscamos con quedarnos o quedarnos en entrega de reportes, ¿no? Como lo mencionamos antes, buscamos generar capacidades para que la solución se mantenga viva. Lo cual, pues, nos ha llevado a capacitar a más de 300 personas a nivel LATAM para que utilicen el Ready to Use, que básicamente es el cubo donde se conecta al Data Lake para que ellos puedan crear sus propios reportes o análisis, ya sea utilizando Power BI o Excel. Y, de igual forma, hemos capacitado a un equipo técnico para que pueda hacer tanto el mantenimiento como el desarrollo de los features nuevos del Data Lake. Y, bueno, también lo que buscamos en el futuro es capacitar a usuarios técnicos a nivel LATAM que van a ser equipos diferentes a los que ya hemos capacitado para que, pues, como bien lo mencionó Ana, podamos evolucionar hacia procesos más avanzados en la forma en la que le generamos valor a la compañía, ¿no? Y esto va a ser a través de los datos, pero ya utilizando técnicas como Machine Learning e Inteligencia Artificial y también mantener el análisis de datos ya embebido en todos los procesos de la compañía para que cada decisión que se tome o cada decisión que tome una persona de negocio sea con un análisis sólido, ¿no? Y, bueno, sin más, agradecemos nuevamente por el espacio y por venir a escuchar un poco de lo que hacemos en Opio.